El primer FUT Champions con Pelé, no, sería muy injusto para el resto de jugadores chicos No sería, no daría risa, no daría risa Acabo de pujar 5.600.000 el 5 de octubre por Pelé 5.000, ya me lo han quitado, ya me lo han quitado, solo somos dos eh Me está diciendo el chat que ponga 5.800 Si todo el chat pone hazlo, pujo 5.800 Además, 801, que jode más Lo hago Boom, boom, boom Ese es mi, joder, encima pone 5 para que joda más, tío Estas pujas de millonarios dan asco Estas pujas de millonarios dan ascazo, tío Es que son pujas de millonarios chicos Y diréis, si ya por 5.900 fíchalo ya No, 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 ahora mismo hay 190.000 monedas de diferencia Todas las monedas cuentan Madre mía, esto se va a ir al precio compra ya Estaban 5 millones Estaban 5 millones en el último minuto No, no me incitéis a 5.900 No me incitéis a 5.900 Y encima me estoy meando, vale Tengo que mear en tiempo récord, vale 30 segundos tengo para mear No, 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 no Gente Esta vez es oficial Rip Pelé Rip Pelé Pecholoba, muchas gracias Rip Pelé oficial Lo he intentado, he luchado Pero me estaba meando Yo creía que en 30 segundos Otro le empujaría Volvería a Natal 5.835 Yo me, yo De verdad He meao corriendo Próximo video De acuerdos Mario pierde a Pelé Por ir a mear A ver Yo creía Que me daba tiempo De verdad Porque está empujando Entre ellos Te diré como me dice mi mujer Si nos hicieras más caso Te iría mejor Te hubieras orinado encima Sí, claro Por un Pelé Te hubieras orinado encima